todos sabíamos que los rumores y las especulaciones tenían que terminar en algún momento y ahora por fin podemos decir que es oficial el restyling del ford explorer ha sido anunciado estamos súper entusiasmados con este nuevo y actualizado diseño exterior y su revolución interior quieres saber más no te pierdas nuestro vídeo del ford explorer 2023 en los últimos tiempos vamos a ver grandes novedades en los sub de ford de hecho uno de sus modelos más importantes se está sometiendo a un importante proceso de restyling del ford escape también tenemos otras sorpresas bajo la manga dice ford han confirmado que lanzarán una versión eléctrica del puma además de mejorar un producto que tuvo un muy buen comienzo comercialmente hablamos del mustang maché gracias no sólo a que se están haciendo actualizaciones en la capacidad de las baterías sino también a que habrá versiones renovadas disponibles en niveles superiores dentro de cada modelo como con el explorer 2023 te recuerdo que en autos rodando hacemos vídeos todos los días estos son algunos de nuestros últimos vídeos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este vídeo y por cierto no olvides suscribirte así estará siempre informado después de meses de investigación y fotos espía ford ha desvelado oficialmente del nuevo ford explorer 2023 como los cambios en los aspectos externos e internos al tiempo que destaca los puntos en los que se necesitan mejoras con tecnologías modernas como el sistema de iluminación led de perfil el ford explorer 2023 conserva las líneas que ya conocíamos y su pintura bitono aunque ofrece un catálogo de rines de aleación renovado piensas que aquí acaban los cambios ni mucho menos ya que la saga tiene un gran protagonismo las faros top siguen mordiendo el lateral en sus extremos pero ahora también se extienden hacia el interior del portón aquí gana en presencia y elegancia gracias a las molduras cromadas y las nuevas salidas de escape trapezoidales si las modificaciones exteriores son notables espera a ver lo que nos depara su habitáculo la transformación es absolutamente radical ahora el ambiente resulta mucho más tecnológico y similar a los nuevos ford evos y ford mondeo la gran pantalla vertical es reemplazada por otra horizontal 4k de enormes dimensiones cuya superficie se extiende hacia el lado del pasajero por lo demás encontramos el cuadro de instrumentos digital el mando rotatorio y las inserciones en cuero por el tablero la consola central los asientos y las puertas para acceder a las funciones principales no faltan unos controles debajo de las salidas de aireación bajo el capó encontramos un propulsor gasolina 2.3 eco boost vinculado con una caja de cambios automática de 10 velocidades el nuevo ford explorer 2023 ha hecho acto de presencia en el mercado chino